No entendí el titular. ¿Orgamos intensos? Los tipos de orgasmos femeninos más poderosos. ¿Más poderosos? Más poderosos, sí. Resulta que hay un sexólogo, Walter Giddin, un médico sexólogo. Él apunta que las mujeres es deseo, o sea, excitación, lubricación. Después viene el deseo, pero después se tiene que ir retroalimentando este deseo. ¿Se repete? Porque, claro, porque puede decaer y no se llega al orgasmo en sí. Vamos a hablar de los tipos de orgasmo, que puede ser el... El modelo circular, ahí está primero. Tenemos gráficas, sí. El orgasmo clitoriano. ¿Es que era mito? Sí. ¿Cómo era mito? En términos de que ya jugar todo no es una pura tecla, ¿no? Es que las mujeres, claro, podemos tener orgasmo clitoriano sin que haya penetración, de repente. Con la estimulación solamente del clitoris. ¿Van andando en bicicleta? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Como caballo. Claro, que ya hablamos de los roces. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Sí. Que hicimos el cambio de circular, de arriba, abajo. Señor Millagui. Señor Millagui. Ya, pero este es el real. Es que no es real el vaginal. No. Hay reales. Está el clitoriano. Tenemos el orgasmo por penetración. Ya. Vaginal que puede ser el, cuando el pene entra en profundidad también toca ciertas partes. El clitorio no es solo un puntito, volvamos al tema. No es, es solo la, como el iceberg de la meseta. Pero el clitorio va todo, se extiende como para adentro. Entonces, en la penetración también puede haber orgasmo. Y sin penetración también. ¿Puede una pregunta de penetración? Tenemos acá. ¿De qué tipo de penetración? No, cervical. No, pero es que, no, pero el lugar me refiero. ¿Por qué día? No, ya. ¿Por qué día? ¿Cómo se dice orgasmo en ruso? Argasm. ¿Argasm? Argasm. Igualito. Bueno, este es cuando el pene entra y hace presión en la parte interna del clitoris. ¿Entendés? Como de las paredes. Entonces, acá también. El mío hace presión en todos lados. En todos lados. Pero esto no, son como distintos tipos o se van sumando y entre todos. Pueden ser distintos tipos, se van sumando y llegan. ¿Cuál es el cervical? ¿El de la penetración nomás? El de la penetración, sí. Pero no es como los hombres creen que la pone, la saca, la saca, y listo. Y mientras más rápido, no. No, pero yo escuché de fláveres. Hay un roce interno que tiene que ver con la estimulación. El 80% del gramo femenino tenía que ver con la participación del clitoris. El 80%. Porque siempre está el clitoris, porque no es solo el puntito de arriba. Ya, la estimulación llega igual. Claro. Si sumamos todo esto, podemos tener orgasmo atómico. Porque si sumamos el cervical más el... Sí, por supuesto. Ah, y ahí estamos en el cielo. Perdón, cervical aclaramos la gente. ¿Tiene que ver con las cervicales? No, hombre. Tan grande no la voy a explicar. Está bueno que esto tiene que ver con lo que hablábamos. Así como con... El orgasmo mental. El mental. Es decir, sin contacto físico alguno. Claro, hay un 1 o 2% de mujeres que sin contacto pueden llegar a tener un orgasmo. ¿Con un orgasmo telefónico? Claro, como fantaseando o... Viendo una película. Claro, o recibiendo alguna estimulación externa. ¿Tú crees en eso, Anastasia, el orgasmo mental? No lo sé. Sinceramente no me lo imagino. ¿No lo has experimentado el mental? No. ¿Tú...? No, el mental nunca lo he experimentado. Sí durmiendo, sí la otra, pero así como... ¿Imaginan sin tocar? No, difícil. Había, no sé si, narcótico de audio, como le ponían como ruidos, música o algo así como durante 15 minutos y uno podía llegar a tener orgasmo. ¿Y no los tenís por ahí? Sí. Escuchando. No, tiene que ver también con la respiración y con la contracción, cuando uno tiene muy clara la contracción de sus músculos. ¿Pero el mental? Sí. ¿Pero yo puedo decir algo? Porque en parte de acá todo, entonces hay una respiración profunda, una contracción y se puede llegar.